El humo alertó a los vigilantes del turno madrugada, quienes rápidamente llamaron a los bomberos. Un incendio se registró en el segundo piso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, ubicado en la cuadra 31 de Paseo de la República en San Isidro. Y nos hemos dado cuenta al inicio, al inicio, por eso que hemos podido salir y... Pero ya después el juego se ha propagado bastante, ya no podíamos... ¿Qué es lo que usted sospecha que pudo haber pasado? ¿Vean instalaciones? ¿Con corriente? ¿Algún adorno? Sí, parece que lo que quedan a veces lo dejan desconectado la... ¿Computadora? La computadora y los hervidores, esas cosas, eso podría ser... De hecho, debe ser cortocircuito, de hecho. ¿Qué hay dentro de estas oficinas? Máquinas, escritorios... Cinco unidades de bomberos del INSE, San Isidro y Miraflores llegaron al lugar y tuvieron que romper vidrios para controlar el fuego. Lo que pasa es que es un ambiente totalmente cerrado, totalmente cerrado, y si se da cuenta hemos tenido que reventar vidrios. Y están tratando de reventar vidrios para poder ventilar. Hay demasiado humo acumulado, por lo mismo que son materiales combustibles. Tres vigilantes que se encontraban en el piso 12 tuvieron que ser evacuados de emergencia tras aspirar el humo, entre ellos el agente Rafael Arce Arroyo. Culminada la emergencia, se pudo ver como computadoras, escritorios y documentos del área de comunicaciones, área afectada, quedaron inservibles.